Música Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Por tal que sepa de Cristo esté No tengo riquezas, ni reinos fundanos Más en el cielo, un celestial hogar En aquel palacio, hecho por sus manos Cerca de Cristo voy a morar Hazme un palacio cerca de Cristo Dile a los ángeles que pronto iré No importa cuándo, yo ya estoy listo Por tal que sepa de Cristo esté Ya van cuarenta y siete años De aquel día cuando Dios tuvo misericordia de mí Y son cuarenta y siete años Bien hermosos Que por nada cambiaré Y estoy bien agradecido con mi Padre Dios Por salvar en reuniones como estas A papá, a mamá, a mamá, a mis hermanos, a mis hermanos, a mi familia ¿Cómo se lo pagaré, mi Dios? Por eso Padre amado En el nombre del Señor Jesús Le pido un palacio bien hermoso Y me lo pone en la mera calle de oro Sí, señor Sí, señor Un palacio hermoso Pero que sea para Fidel Para Fidel Ibarra El joven que me habló de Cristo El que me habló de usted Hazte un palacio cerca de Cristo Diré a los ángeles que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté Tengo un palacio que Cristo hizo Donde ya nunca viejo me haré Y algún día veré a mi Cristo Y ahí su rostro contemplaré Hazme un palacio cerca de Cristo Diré a los ángeles que pronto iré No importa cuándo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo esté A ver, cántelo con nosotros Hazme un palacio Cerca de Cristo Cerca de Cristo Diré a los ángeles Diré a los ángeles que pronto iré Que pronto iré No importa cuándo No importa cuándo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Yo ya estoy listo Con tal que cerca de Cristo Con tal que cerca de Cristo esté No importa cuándo No importa cuándo No importa cuándo Donde ya esté Aquí estás listo